¡Hola buscadores del Fuego Interno! ¿Cómo están? Pues estamos muy contentos porque este es nuestro segundo capítulo del Mundo de Loco. Así es, en este capítulo, bueno, pues no podemos salirnos de la época. Vamos a analizar este tarot Halloween, de Halloween Tarot. Y hay que decir, pues, feliz Halloween, ¿no? Que se le hayan pasado. Pero además que vayan a ver nuestro Religare. Es verdad, es cierto. Sí, vayan a nuestro canal, ahí van a encontrar nuestros programas de Religare, que es donde hablamos a profundidad de temas que sabemos que son de su interés, desde conceptos de religión, chamanismo, totemismo, por ejemplo, sobre cábala, el retorno al uno, hablamos sobre el tarot, sobre la carta de la muerte, que fue el más reciente, también hablamos sobre los mitos, sobre lo que hace un buen tarotista. Vayan a verlo también a nuestro canal y pues vayan a ver el de So Wayne, que es el propio de Halloween y que justo es de este, el tarot que vamos a abrir el día de hoy. Yo la verdad, o sea, ni siquiera quise entrar a ver fotos de las cartas. Dice aquí, mira, la festividad, el antiguo Halloween, el mundo de Kipling West ha conjurado todas las fuerzas del Halloween. ¡Ay, qué bonito que el gato negro nos guíe! Este está súper bonito, yo me imagino que el gato… Que el Salem de Sabrina, ¿no? Que el Salem de Sabrina, exacto. Los familiares. Los familiares, exacto. Y es que justo es lo que quería comentar, buscadores, que veo aquí, que vemos la portada de Halloween y aquí vemos al gato que es el que… ¿Y saben qué otro gato? Justo ahorita que le estoy diciendo, el gato de Coraline, de esta niña de los botones, bueno, que cuando entra al mundo oscuro la hacen muñeca de trapo. ¿Cómo se llaman estas muñecas que te gustan mucho? La Laloopsis. La Laloopsis que traen sus ojos de botones. No solo me gustan mucho las colecciones. Y estas La Laloopsis son como las de Coraline cuando se hace con sus ojos de botón. Pues me imagino justo que recuerdan ustedes que el gato, que no es de Coraline, sino que anda por ahí acompañando, a ver, viendo a todo el mundo paralelo, pues justo es como este gato negro que son los guías, los guías o los familiares que nos acompañan. Se imagina un poco como un psicopompo, ¿no? Como un psicopompo. Como un psicopompo, pero también como, bueno, en México podría ser llamado un nahual. Como los de Carlos Castaneda y las salamandras. Exacto. Justo porque, vean, esta es como una salamandra, ¿no? Que se refiere al fuego. Ahora que parecería que estos van a ser, no sé si sean los bastos. No son los cuatro elementos. Por eso, fuego. Mira, acá está escorpión, que es el signo referido. Están los cuatro evangelistas aquí, pero en diferentes posiciones. Pero este sería el águila murciélago, ¿no? Exacto, sí. Me imagino, águila murciélago. La salamandra sería, pues, el fuego, el toro. Pero no podría ser el toro. O el buey. No, el buey, no, no, no. El león, perdón. El león. Ah, es león. Ah, pues podría ser león. Podría ser por el fuego. Aquí sería escorpio, aquí sería el águila. El aire. No, queda raro, ¿no? ¿Quién sabe? Ah, vamos a abrirlo mejor. Vamos a abrirlo, exactamente. A ver a qué se refiere. Porque, bueno, definitivamente conocemos de las hayot, las hayot hebreas, que después le vinieron en los cuatro evangelistas, este animal fantástico con cuatro cabezas, cabeza de toro, cara de águila, cara de humano y cara de león. Bueno, pues yo creo que vamos a, yo creo que vamos a encontrar mucho de eso ahí. Y bueno, buscadores, pues sí, vamos a verlo ahora, el anterior lo, otra vez lo abriste tú la mitad. Bueno, ya ves, este me ha tocado a mí. Yo no lo saqué. Ah, miren, este también es de US Games. Bueno, pues sabemos que US Games junto con los Carabeo son las grandes casas de los tarots, que publican muchísimos tarots y ambas son de gran calidad, buscadores. Si quieren encontrar un buen tarot en general, venden los más clásicos también, pues les sugerimos siempre que sean con los Carabeo o con US Games. Por la calidad de las cartas, sobre todo. Claro, por la calidad de las cartas más que otra cosa. Son imprentas muy buenas. Y sobre todo que los colores, justo por la calidad de la impresión, pues se ven con los colores más correctos generalmente. No, Ryder, que hay tantísimas versiones del Ryder y que tienen unos colores horribles que no corresponden a lo que dibujó Pamela Coleman. Pamela Coleman, justo eso es lo que quería decirles, buscadores. Si buscan un Ryder, siempre sugerimos que sea US Games o incluso si es una de que lo quieren su tarot en español, que sea con la editorial Océano. Pero bueno, ya pronto haremos también. Pero además también que sea la versión Centennial, porque es la más apegada. Esa es la que más nos gusta a nosotros, porque es la más, la original, pues. Pero si quieren su tarot en español, en Océano, con Ryder, es esta una buena edición. Pero bueno, como les decíamos, ya lo vamos a ir viendo y me toca. A ver, Abrelo, ¿vendrá con celofán adentro? Six of Pumpkins. Mira, aquí le están dando sus dulces. Ah, ¿es de calabazas? Sí. Supongo que se me hace que las calabazas van a ser los pentacles, los oros, similar al de Jack, al extraño mundo de Jack, al anterior. Podría ser, ¿no? Podría ser, mira. Ahora te toca. Sí, vienen con celofán, excelente. A ver dónde está el cortador, aquí está. Que me da un poquito de... No, pásale así, derecha. No las vaya... Siento que las voy a cortar. Ahí está, listo, excelente. Pues bueno, miren, Buscadores, trae su librito, su librito con las claves que ellos sugieren, ¿no? Esto es importante. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué dice el librito. Pues creo que está muy chiquito, ¿no? Se me hace que no... Está bastante chiquito, bueno, pero ya sabemos que siempre traen nada más la lectura normal, invertida y algunas cosas referentes. Dice la carta, fíjate, aquí viene el palo, el palo de calabazas, el palo de fantasmas, el palo de... Vampiros, de murciélagos. De murciélagos y el palo de los diablillos, ok. Qué curioso, los diablillos supongo que se refieren a los bastos, ¿no? Yo creo que sí, por el fuego, luego los vampiros serán al aire, las espadas. Ah, los ghosts son el agua. Ah, ya, claro, ya lo recordé. No lo leí, pero recuerdo que en algún momento lo leí, que era justo sobre los ghosts el agua, porque los fantasmas aparecen a través de las emociones. Ah, mira qué interesante. Y que por eso es que lo relacionan. Entonces, es tierra, agua, aire y fuego. Luego, entonces la caja ya nos está diciendo que se refiere, estos diablillos, fíjate, estos parece como una, ¿cómo se llama este pez? Es una anguila, una anguila, un vampiro. Ah, es una anguila, es verdad, esto es interesante, un animal que cambia de género dependiendo de la necesidad, ¿no? Exacto, también, el vampiro, el murciélagos. Miren, buscadores, qué bonito este reverso, me parece de lo más bonito, porque aparte justo lo ves puesto y no te das cuenta si la carta está normal o invertida y entonces hasta que la abres, bueno, no sé ustedes buscadores cómo abran la carta, pero pues bueno, supongamos que la abrimos como hoja de libros y la abrimos, pues ya nos percataríamos si aparece normal o invertida y eso está interesante, me gusta mucho el reverso. Pues fíjate acá, dice, el payaso juega felizmente, obviamente, pero se precipita antes de él. Qué interesante, este payaso, vean qué bonito está, es un arlequín, me imagino que es un payaso terrible, ¿sabes? ¿Cómo se llamará? No me acuerdo ahorita, pero lo vamos a poner ahí en nuestros comentarios. Este payaso que le dio lugar a la película de eso, que era un asesino serial. Ay, sí, no lo recuerdo su nombre, pero sí, claro. Se parece mucho. Se parece mucho en su maquillaje, ¿no? Como lo dices, pero bueno, de alguna manera me parece interesantísimo, porque vean buscadores que es similar o se refiere particularmente como al arlequín de loco en los tarots y bueno, pues es el que hace la burla, ¿no? La burla de alguna manera, pero que también es entre burla y serio, ¿no? Lo que estoy viendo aquí en el librito no trae posiciones, raro porque la mayor parte de los libritos de tarot traen, los que acompañan al tarot traen estas inversiones o normal, trae la pura carta y no dice si dice algo diferente, dice sentirse como un niño. Inocencia. Exacto, inocencia, potencial puro, libertad de la preconcepción y ganancia de sabiduría a través de la experiencia. Eso está muy bien. Qué bonito, qué bonito. Ganancia de sabiduría a través de la experiencia. Qué bonito y véanme también qué interesante es la carta del mago. A mí, fíjense que me está sorprendiendo mucho, me está sorprendiendo un montón este tarot porque ciertamente pues lo vimos y nos pareció muy de la época, pero no tenía tantas expectativas. Pero mira qué precioso es el mago. Como Catrín. Porque generalmente el mago pues lo vemos como la gran carta, como si no tuviera ningún aspecto malo, ¿no? Eso es un cliché. Pero bueno, vean a este mago que es el mago que pues que nos hace el mago de feria, el mago de fiesta, pues nos engaña, nos hace trucos, nos está engañando y nos está haciendo imaginar que están pasando cosas. Qué hermoso, está muy bien. Mira cómo saca el conejo de la chistera como si de veras tuviera el poder de transformar la realidad. Sí, cómo está saliendo aquí, vean qué bonito. Exacto. Mira la papisa que corresponde a sus dos columnas y su luna a los pies. Exacto, la blanca de la negra, Yaquim y Boaz. Yaquim y Boaz y tenemos la luna que también está sobre sus pies y vemos que tiene su libro. Entonces, que Tora. Encapa perfectamente el simbolismo. En el arquetipo, está perfecto. Y vean aquí vemos las granadas que no parecen granadas sino son más bien como unos frutillos silvestres. Sí, como unas moras, ¿no? Como unas moras. Parece como una enredadera, pero ya es que las moras las vemos en nuestra... Las vemos en la aventura de hierofante de otoño, son frutillas de otoño, ¿verdad? Sí, son frutillas de otoño. Qué bonito, pues son frutas de la época, ¿no? Y vamos aquí a la emperatriz y bueno, es la esposa de Frankenstein. Que así, aquí sí casa, a diferencia del tarot de Jack. Vamos a observar cómo va... Quiero ver la carta de los amantes, a ver si es cierto que está funcionando este arquetipo. Bueno, está haciendo algo muy excelente, Buscadores, porque aquí, aunque es un hierofante, es el papa, pero trae su... Su tiara, su ferula papal. Su ferula papal y bueno, en lugar de traer el orbe, como generalmente lo trae el papa, pues trae su calabaza. Está padrísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, tiene aquí también las llaves de San Pedro. Las llaves, interesantísimo. En lugar de sus prosélites, de sus seguidores, trae aquí a unos gatos. Trae unos gatos, muy bien. Muy bien, corresponde. Y vean, aquí me sorprende mucho, porque hubiera esperado muchísimo lo que tú estabas esperando. Sí, trae a una doncella, a una joven, como espantada, precisamente por el mago. Es la carta del mago, está diciendo que el mago ha entrado de improviso. Pero no es con esta emperatriz. Quizá para seducir a la doncella, y lo entiendo por el libro. Como en Drácula. Exacto, por Bram Stoker. Que entra a Drácula sin que la doncella se entere, y una especie de sucubo, ¿no? La posee. Mary Shelley, ¿no? La escritora de Frankenstein. Exactamente. Ese sí ya me acuerdo de Mary Shelley. Bueno, pues son los libros icónicos de la época, podríamos decirlo. Y bueno, está muy bien, aunque no es lo que esperábamos ver a Frankenstein con su esposa, como los amantes. Pero bueno, corresponde de alguna manera. Y vemos aquí al carro, que es un carro, que es bueno, pues va como en una limosina la calabaza. Como la de los dos pasados. Manajando. Y vean qué bonito, buscadores. Sí, mira qué bonito. Aquí tenemos al esfinge, que forma parte, como lo vemos en muchos tarots, como en lugar de los caballos, pueden ser estas esfinges o los cuatro evangelistas, ¿no? Exactamente, sí. Vean la fuerza, qué interesante, pues es un león de circo. De circo, qué bonito. Y eso está muy bonito, me está gustando un montón. Pues está muy bien, está muy padre. Mira, el ermitaño es un químico, es un químico alquímico, naturalmente. Un químico alquímico. Está haciendo unas pociones acá, y la calabaza tiene un cerebro, mira qué hermoso. Está precioso. Y tiene aquí su mortero, y tiene este, el caput mortem. Exacto, de la alquimia. Este debería estar en la carta de la templanza. De la templanza. Pero bueno, lo tienen acá, haciendo una referencia que justamente los amantes que acabamos de ver. Tienen que transformarse hasta allá, a llegar a la templanza. Y bueno, hemos visto en todas las cartas al gato, vean, aquí va acompañándonos en esta, y en general en todas, aquí está en algún lugar, pero forma parte de este viaje que es el tarot del Halloween. Mira qué hermoso, porque aquí sí, de verdad, ojalá no te toque, ¿no? En la feria, el puñal, ¿no? El hombre de los puñales. Sí. Tenemos a la justicia, el espantapájaros. El espantapájaros. Es una figura importantísima. Con un búho, muy interesante también, justo de la justicia, de la sabiduría. Este, el colgado, es otra especie de espantapájaros, pero efectivamente está colgado. Así es. Y este cuadrado. Y mira, está como por debajo, ya ustedes recuerdan que vemos en otros que está por debajo del agua, por debajo de tierra, del horizonte. Aquí es como si estuviera por debajo de las llamas. Entonces me hace pensar que estamos ya por debajo de la tierra, y lo único más cerca de por debajo de la tierra es el infierno. El magma, sí, ¿no? Pero fíjate que trae dos cuervos, dos cuervos y el gato. Esto hace una referencia nórdica importantísima con Hugin y Munim. Exacto. Ah, y Odin, el dios colgado. Bueno. El dios colgado. Es Hangatir y yo deciría es Styr, pero bueno, Odin, el dios colgado. Ah, qué bonito. Es una referencia a Odin. Este es Odin mismo. Me parece muy bonito. No sabemos si lo hicieron con esa intención, pero yo creo que es el arquetipo funcionando. Perfectamente. Consciente o inconscientemente. Exactamente. Tenemos a la muerte a Saturno con su guadaña, que debería estar aquí, pero tenemos al esqueleto. Y miren la llave de la vida, el Ankh. Qué bonito. La llave de la vida y la muerte, ¿no? La llave de la vida y la llave de la muerte. ¿La vida de la vida? No, la muerte. Así dije. Y vean, aquí tenemos la mariposa esta de la muerte, ¿no? La que es grandototota. Como la de Hannibal. Como la de Hannibal, exacto. Y bueno, pues aquí está preanunciando los procesos de la muerte. Está muy bonito, muy bonito. Ah, y mira, qué curioso. Justo es también entonces como una alusión al Tarot Rider en general, Rider White, vemos las dos torres. Ay, la luna. Y la luna, diferente. Excelente. Porque en el Rider vemos a la carta de la muerte y vemos las dos torres, pero aquí en lugar de una luna, generalmente es el sol, pero como sabemos que Halloween es de noche, pues lo que tiene que salir es la luna. O la luna todavía no eclipsando al sol, ¿no? Así es. Que es lo que dice allá. Ok, la templanza, pues están haciendo unas pociones. El diablo no tiene mayor problema. Está precisamente, está muy bonita aquí con estas cadenas encadenando a los humanitos estos. Así que genial. La torre. Y miren, hasta aquí tiene uno en su… Es una diabla, ¿no? Es una diablita, sí. Ah, sí, es una diablita. Qué bonita. Y tiene cuerpo de pescado, es como si fuera Capricornio un poco, mira. Ah, es verdad. Y por eso le toca la carta de Capricornio. Justo. Qué bonito está. O sea, ¿te acuerdas que el símbolo de Capricornio es un pez con… Ah, sí, la que vemos en la… Es una cabra con cuerpo de pez. Entonces es Capricornio, justamente por eso tienes camas en las piernas. Exacto. Qué bonito. Interesante, está muy bien hecho. Y mira, aquí efectivamente el rayo derriba la… La corona de la torre. Y salen en los fantasmitas, búsquedas. Ay, qué bonito. Son como si fueran las yots, ¿no? Miren qué bonito, como si fueran… No, exacto. Bueno, las yots son como estas gotas de agua, mira qué bonito. Qué hermoso. Aquí en lugar de yots vemos las gotas de agua y está muy bonita la carta. Aquí es una casa… Es que es una casa embrujada. Y entonces de ahí salen los fantasmas. Exactamente, sí. Entonces tenemos a la estrella. La estrella pues tiene una gárgola, naturalmente por el rumbo que debe dirigir a los consultantes. Qué bonito está, buscadores. Esta carta me parece muy bonita porque nos hace referencia justo la gárgola. Es como una referencia directa con la carta de la papisa, como si ya a través de la conciencia se comprendió el rumbo con la estrella, ¿no? El guardián del umbral. Pero fíjate, aquí me molesta mucho la imagen idea porque tiene todo, el lobo que le está huyendo a la luna y tal, como debía ser, pero la langosta o el cangrejo… Está arriba. Está en un parche, mira, como si fuera un curita y una flecha dirigiendo hacia allá, como que no pudieron más, que le ponemos un parche y ahí está. Se me hace de lo más raro, yo también lo hubiera puesto por aquí abajo. Exacto. Como que fue como, bueno, no podemos no ponerlo, ponlo donde quepa, ¿no? Donde quepa, sí. Pero la verdad es que esta imagen del licántropo está muy bonita porque pues justo, ¿no? La luna lo transforma y nos altera lo que pensamos acerca de las cosas. Entonces, está muy bonito. Mira, tenemos al sol y un troll, un troll de dos cabezas, un troll bicéfalo. ¡Qué curioso! Pero pues lo realmente importante es, o sea, está a manera de muralla. Sí, pero lo interesante son los girasoles, ¿no? Que es verdad, están a manera de muralla para que no pases de los límites de la conciencia. Está muy bonita. El juicio, esto sí, pues me molesta un poco, es como un ángel de la muerte. El Drácula. Y por eso tenemos el Drácula como el ángel de la muerte. Pero haciendo alusión a Shin, a la letra del elefato. La letra Shin, con los tres que están haciendo su acto de resurrección. De resurrección. Ah, pues justo dice Rice, mira, qué bonito. Ah, mira. Justo están levantándose dentro de las tumbas. Exactamente. Maravilloso. Qué bueno. En este caso, pues vean que son como unos zombies, pero esta parte. Sí, qué terrible, ¿no? Acabar en el juicio final y levantarte con mucho. A medio vivos. A medio vivos. Sí, mira, y finalmente el mundo justo es la portada. Ah, claro. Entonces, sí son los evangelistas. Tenías toda la razón. Toda la razón. Exactamente. Cada uno de los elementos. Y la carta del mundo es la carta que tenemos en la portada de la caja. Así es. Oigan, buscadores, pues la verdad, quiero antes de entrar a los menores, les quiero contar que me siento gratamente sorprendida. La verdad es que, como les decía al principio, no esperaba mucho de este tarot, pero me ha gustado mucho más de lo que imaginaba. La iconografía, pues bueno, corresponde a Halloween, pero no por ello deja de corresponder a la unidad arquetípica e incluso nutrirlo de maneras muy creativas y que me parece fascinante. Ahorita estoy viendo, vean qué bonito, estoy viendo la carta de la fuerza y no noté que la lemniscata que tiene generalmente en el tarot rider arriba de su cabeza está sobre el manto atrás de la fuerza, como si estuviera justo arriba. Exacto. No se pierde, ¿ves? Qué creativo, qué bonito. Es como una especie de tela, ¿no? Es la tela del escenario. Del escenario que cubre a la jaula de León. La jaula de León. Mira qué interesante. Está muy bonito. Y mira, aquí están los diablillos que decíamos en el as de bastos, que sería el as de bastos. Que diga bastos, sí. Es el as de fuegos, pues el as de diablillos. Así es, y puros diablillos. Puros diablillos en todos los menores. Tenemos diablillos. Entonces estamos hablando justamente de los, de puro fuego. Puro fuego y las pumpkins, las calabazas, es igual que el tarot, el tarot del mundo de Jack. Bueno, es la tierra. Y vean, es muy similar también al tarot de Ryder, que es igualitito, igualitito. Que vamos a ver el seis, que es, aquí está, mire, el artesano igual labrando su calabaza. Qué bonito. Así nosotros en Halloween como el ocho de oros, ¿no? Exactamente. Qué bueno. La verdad es que no, es que nosotros no recomendamos mucho seguir las imágenes o las ilustraciones de los menores, porque pues nos desenfoca un poquito. Pero mira qué hermoso esto que habías dicho al principio, que las copas, los fantasmas nacen de las emociones. Aquí está. Qué bonito. Está muy bonito, porque los fantasmas de la imaginación, buscadoras, todo aquello que nos hace sentir tristes, todo aquello que nos hace sentir melancólicos, todo aquello que nos espanta y que de hecho no queremos ver, bueno, pues esos son los fantasmas. Me parece muy bonito y la verdad es que está excelente. Está bien, está, mira, es un Ryder pues, pero con una imaginería muy apropiada pues para la época. La verdad es que yo creo que está muy bien, si lo quisieran leer, está perfectamente, no hay ningún problema. Tenemos al aire, ahora sí, con los que vuelan, los murciélagos, los vampiros, ¿no? Entonces… Y el gato sigue saliendo, vean, buscadores, no hay una carta en donde no salga como debe de ser. Es el hilo conductor, ¿no? Es el hilo conductor de todas las cartas y bueno, pues mira, este es el cinco. Mira, igualitos que los de Ryder. Ajá, exactamente. Entonces, es bien importante que se está conservando, mira, la esta movida está igual que los de Ryder. Igualitos todos. Mira, el nueve de bastos. Entonces, sí, el nueve de espadas justamente, no es bastos, es espadas. Buscadores, estoy súper contenta, me ha gustado un montón y aparte de todo esto que estaba correspondiente muy bien, si leen Ryder lo van a leer perfectamente, en general hay cualquier tarot, pero si están acostumbrados a las ilustraciones, a las obras de Pamela, pues los pueden leer perfectamente. Y por el otro lado, como es de editorial US Games, la verdad es que la calidad de las cartas está bastante bien, no hay ningún problema al barajar. A ver, barájala. ¿La reveló? Te la vas a estrenar. Sí, aquí el tema es que también naturalmente, como todas las cartas, hay que protegerlas. Hay que protegerlas, no de las energías, buscadores, eso sí, no. No, de que se maltraten. Protegerlas en la que se maltraten, como recuerden que son dos impresiones, una frente y una atrás, si las doblamos mucho, pues se va despegando naturalmente. Mira, qué bonito. Baraja excelente, ¿no? Excelente, perfecto, está muy bien. Tiene buena calidad, va a durar bastante tiempo, si la usan continuamente no se les va a abrir. Cada Halloween. Sí, o si no, cada Halloween, pero yo creo que es una muy buena baraja. Me gusta, me gusta, cumple con todo lo necesario para leer el arquetipo. Con todo lo necesario, tanto práctico, es decir, con la calidad de las cartas, tanto arquetípicamente. Perfecto. Está perfecto. Cuéntenos, buscadores, ¿qué les ha parecido? ¿Ya lo habían visto? ¿Ya lo tenían? ¿Lo usan para leerlo? ¿Les gustaría usarlo para leerlo? ¿Para comprarlo para el Halloween del 2023? Exactamente. ¿Qué les ha parecido? Y pues, definitivamente, si les ha gustado, pues por favor denle like, compartan, comenten, si les gustó, por qué les gustó, y si no les gustó, ¿por qué no les gustó? Y pues... Estamos en otra reseña de estas, de un mundo diferente del mundo del loco. Así es, buscadores. Y pues sigamos en la búsqueda del fuego interno y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Somos Ignis Regno. El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.